Más información www.mesmerism.info 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 Gracias. 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 lee. en radio설 Ellos Cuando estaba borrando, le pillo el cable y ¡pac! Este bastante ya me ha salido acá pues, y en el hotelito ese que hay con una ventanita, y luego está el hotelito 6 y había otro un poquitito más en la... ¿Sabros? ¿Sabros? Porque... No, no, no... No, no, no... Ya te has dejado los pies atrás y ¡corre más! Es por la postura de pared. Tengo que correr así inclinado. Es como hay que correr. Es tirándome el arnés. Sí, que ya lo sé, pero que te has quedado un poco ya con la intención ya ahí en medio... Y que ya no has cogido más eso. No, no, he jugado bastante, he salido muy bien. ¡Uh! Y luego no he esperado... Es justo, es porque te has quedado un poco bien. Has quedado un poco ya... Y luego ya has puesto los pies atrás. Que este alaña, ya de por sí en vuelo... Me adelanta bastante. No, pero no digo que no esté, lo digo que no esté. Si no podías correr más... No, no, no. Todavía podría haber corrido más. Claro que no. No, no, se ha dejado... Se ha dejado un poco la... Ya hemos aterrizado. Se ha quedado de norte, de sur, de norte, de sur... Y no lo teníamos en plano. Había que... ¿Eh? No, no, no. Ya más bien todo lo que parecía abajo y... Y... Nos hemos quedado casi todos juntos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Más de media hora, a ver si está... Ahora y algo así. Y luego otra cosa, eso que... No, bien, muy a gusto. Estaba aquí probando a picadas y a ser y... Hostia, muy nada, muy nada. Sí. Bien, muy bien. Es lo que has cambiado... No, ahora he volado muy a gusto, muy bien. Sí, eso... Claro. Una regla de oro que espero que no haya sido... Nunca cambies dos cosas a la vez. Porque no sabes lo que es. No, muy bien, muy a gusto. Hostia, ya está. Déjalo como estaba antes. No, la he volvido así, claro, ¿no? Se lo ha movido de posición. ¿Eh? Se lo ha movido de posición. Pues que... Muy dura. Ah. Muy dura. Y luego cuando empezas a hacer picadas y chorradas para... Para ver cómo funcionaba, yo estoy muy rara. Muy rara, muy rara. Muy rara. Si se ha alargado, entra una vía bañada, pero no leighto. Creo que tejía y... ¡Que picapada! ¿El viento. ¿A勿 Allyana? ¿Cuál es muy bien? Claro. Lo que voy ha hacer mañana, voy a exagerar. Nos.. Bueno, ahora vamos. ¡Vivertato! ¡Nat...